Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estoy viendo este video. Y hoy vengo a reaccionar, o quiero responderle a este señor, a este tal Darío Miranda, que está diciendo que tiene un video acerca de generaciones de Intel, diciendo un montón de burradas, cosas que no tienen, o sea que directamente son mentira, y mezclando conceptos que realmente no van mucho al caso. ¿Bien? Bueno, se me ha dado cuenta que es una humorada, esta parte es una humorada, ¿no? Pero bueno, este video es uno de mis videos viejos, este video tiene ya más de un año, ¿bien? Es del año 2018, octubre de 2018, y es un video que me da bastante tirria. Ya creo que yo ya lo dije en otro video mío, que había videos míos que dan vergüenza, me dan vergüenza propia, no vergüenza ajena ya, sino que vergüenza propia, y este es uno de ellos, ¿bien? Cuando ven este video es de... en esta época yo ya tenía micrófono, en esta época yo ya tenía esta interfase, esta interfase que ustedes ven acá, o sea esta interfase que estoy usando ahora, que es la Genix, y en esta época yo también ya tenía, en aquel momento, mi G1, básicamente, el GSM Pro G1. Ya tenía mi micrófono bueno en aquel momento, pero bueno, yo sé como María, ¿no? Un pasito para adelante María, un pasito para atrás, ¿no? Por momentos me adelanto, o sea, por momentos estoy bien, en cuanto a lo que tiene que ver con... grabo bien y tengo buena calidad de audio y media de video, y al otro siguiente video salgo grabando con la cámara de celular y grabándole con el audio celular. Eso es algo bastante común en mí, por lo menos. El detalle es que yo me muevo mucho y cosas por el estilo, entonces es complicado. Pero bueno, yo creo que en este año, en lo que va de 2018-2019, he estado más en habitaciones que en Oronplay, básicamente. Y ya es mucho de decir, porque Oronplay cambia mucho de cuartos, y bueno, yo cambio más todavía. Pero vamos a ver, vamos a ver el video, voy a ponerlo un poco rápido, porque de hecho es bastante largo. 13 minutos, igualmente no es mucho tampoco, vamos a ponerlo rápido, y además porque en este video yo hablo medio lento, muy bien pausado. Ya le digo, van a disculpar la calidad de audio que tenía en ese video, porque si ven estoy grabando con el micrófono del auricular, básicamente. Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien. Como vemos aquí al costado mío, aquí en lo mío, acá en lo mío, vamos a hablar de Intel, ¿bien? Vamos a hacer una cosa y vamos a empezar por lo lógico. Bien, hoy quería contarles cuál es la diferencia que hay, en principio que hay entre las gamas, ¿bien? Entre Core i3, Core i5 y Core i7, y después, cuál es la diferencia que habría entre primera generación, o segunda generación, y séptima generación, por ejemplo. ¿Bien? Es decir, vamos a explicar por qué un procesador Core i3 sigue siendo un Core i3, y por qué pasado el tiempo, con características muy similares, dan un rendimiento diferente. Bien, entonces, empecemos, más o menos, expliquemos que, esto, esta regla yo le voy a dar, se cumple a partir de segunda generación hasta séptima. ¿Bien? A partir de séptima, a partir de otra cambiaron algunas cosas, que eso también vamos a verlo. ¿Bien? Entonces, empecemos con Core i3, ¿bien? Con Core i3, aquí, ¿bien? Core i3, son procesadores, a partir de segunda, a partir de primera generación, ya eran procesadores de cuatro hilos y dos núcleos físicos, ¿bien? Entonces, frecuencias en torno a tres gigas, más o menos, algo que pasé por alto ahí, explicar sencillamente, es que Core i3, Core i5, Core i7, son nombres comerciales, básicamente. ¿Bien? O sea, a Intel le conviene que tú, a ver, por una cuestión de marketing, una cuestión de mercadeo de ventas, le conviene que tú siempre sigas viendo Core i5, Core i7, o sea, Core i3, Core i5 y Core i7. Porque si tú tuviste un procesador de esas características en generaciones anteriores, vas a aprender uno igual o uno parecido, con potencia similar, pero más actual, más reciente. Eso es una estrategia de venta, ¿bien? Es como, es decir, no sé, los Samsung Galaxy, ¿bien? Los Samsung Galaxy S1, S2, S3, S4, lo que sea. Yo tengo el S1, entonces yo quiero el S2, y tengo el S2, quiero el S3, ¿bien? Y lo mismo podríamos aplicar a las consolas, consolas como, por ejemplo, que fueron exitosas, digamos de esa forma, consolas fueron exitosas, PlayStation. La lógica después de tener una consola exitosa como la Play 1, la PlayStation 1, básicamente, sería PlayStation 2, después PlayStation 3, después PlayStation 4, después PlayStation 5. ¿Bien? Porque fueron consolas que en su momento fueron exitosas, entonces, la persona que tiene toda esa versión anterior, va a asociar que la PlayStation 3 es mejor de la PlayStation 2, o sea, es una evolución de la PlayStation 2, y la PlayStation 4 es una evolución de la PlayStation 3, ¿bien? Nos pasa lo mismo, por ejemplo, cuando podríamos ir por el otro lado, podríamos ir por el lado de AMD, que AMD, durante bastante tiempo, fue cambiando los nombres. Primero pasó de Phenom, después a FX, después pasó, actualmente tenemos Ryzen, ¿bien? ¿Por qué? Porque fueron nombres que no tuvieran éxito suficiente, el mismo podríamos ir de Xbox. Perdón, tenemos la Xbox original, después tenemos la Xbox 360, después tenemos la Xbox One. No hacía una lógica de nombre, por eso, por una cuestión de que como no fueron, no fue un nombre que a nivel comercial se vendió mucho, después lo que hicieron fue esto, fue cambiar el nombre por una cuestión de que, de decir, mira, esto es otro proyecto, esto es otro producto. Por lo mismo también podríamos ir, por ejemplo, una consola que no fue exitosa, porque se dio a malos entendidos, fue la Wii U. Bien, tenemos la Wii, que fue una consola muy exitosa, después sacaron la Wii U, y mucha gente pensó que la Wii U, a fin y al cabo, era una mejora de la Wii, o sea, o era una segunda versión de la Wii, o era una expansión, o algo por el estilo de la Wii, y no la compró, seguramente, porque se une equivoco en el nombre, tenía que haber puesto Wii 2, o Wii Pro, o sea, Wii, o sea, Nintendo ahí también la cagó con un poco en el nombre, ¿no? O sea, Wii y Wii U, sería Wii, Wii 2, o Wii 2019, o sea, 2015, o algo por el estilo, pero mostrar realmente que es una nueva versión de la consola, y no, por ejemplo, como sí pasó, porque detalles, si vamos a acaso, eso pasó en el caso de PlayStation 1, tenemos la PlayStation normal y la PS1, es la misma consola, pero es una revisión, o la PlayStation 3, con la Model Fat y Model Slim, por ejemplo, son revisiones. Mucha gente en aquel momento se prestó a confusión que la Wii y la Wii U, o sea, que la Wii U era una revisión de la Wii, porque era el mismo nombre, ¿bien? Y no le agregaron un número extra, o sea, le agregaron, pusieron Wii 2, o Wii 2015, o lo que sea. Se prestó a eso, a malentendido, de que, al fin y al cabo, era una revisión de la consola y no crearon una nueva consola. Los procesadores hogareños siempre, las frecuencias están en torno a 3 GB, ¿bien? Más o menos, ¿bien? Otra cosa son los procesadores de portátil, otra cosa son los procesadores para servidores, ¿bien? Pero por lo que es la gama doméstica, por lo general, son de 3 GB para arriba, 3.1, 3.3, 3.7, ¿bien? Puede tener también, se va a tener hasta 3.7, ¿bien? Pero más o menos en ese rango. 4 hilos, 2 núcleos, ¿bien? La siguiente que tendríamos que ver en ese mismo es el Core i5. Que tenemos que ver es el Core i5. Core i5, son, a partir de la segunda generación, son procesadores de 4 hilos y 4 núcleos. La explicación acerca del Core i3 fue un poco escueta, demasiado escueta, diría yo. Los Core i3 son procesadores de la gama más baja dentro de la línea de rendimiento de Intel, ¿bien? Porque por debajo tenemos la gama doméstica, que serían los Celeron y los Pentium Gold, ¿bien? Los Core i3 son los primeros de la gama de alto rendimiento, ¿bien? Son procesadores, desde la primera generación hasta la séptima, son procesadores de 4 hilos y 2 núcleos, ¿bien? Dentro de, a ver, dentro de las gamas de Core i3 nos podemos encontrar con Core i3 de bloqueados y Core i3 bloqueados, ¿bien? Los que están bloqueados son los que no terminan en, o sea, los desbloqueados son los que terminan en K, básicamente, ¿bien? Y los que tienen, particularmente, no dije en este caso, es que suelen tener frecuencia turbo, ¿bien? Tienen una frecuencia turbo que es, si tú tienes un procesador, en este caso un procesador común Core i3 que tiene 4 hilos y 2 núcleos, cuando se están usando, no se están usando los 4 núcleos, sino que se están usando, perdón, cuando se están usando los 4 hilos, sino que se están usando 2 hilos, esos, al no estar utilizando otros 2 hilos lógicos, la frecuencia base del procesador va a subir, ¿bien? ¿Cuánto va a subir? Va a depender de la cantidad de hilos que estés usando. Si tú estás utilizando un solo núcleo, o un solo hilo en este caso, y tenés 3 libres, seguramente vas a subir al máximo la frecuencia turbo, eso también va a depender, la frecuencia turbo va a depender del procesador, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por ejemplo acá, ven aquí por ejemplo tenemos, esto es un Core i3, un Core i7 de primera generación, ¿ven? La frecuencia base es 2.8 y la frecuencia turbo es 3.46, lo mismo se aplicaría básicamente para los Core i3 y para los Core i5 también, por lo menos los que no son K, ¿bien? Los que no tienen tecnología K, los que no son K, ¿bien? Cuando están utilizándose los 4 en este 4, cuando estaremos utilizando, en este caso del Core i7, cuando estemos utilizando 8 subprocesos, los núcleos van a ir a 2.8, aunque en este caso las frecuencias suelen ser dinámicas, ¿bien? Los procesadores Core i, los procesadores internos que tienen es que las frecuencias son dinámicas. Tú puedes ver que por ejemplo, en algún momento la frecuencia va a ser, que la frecuencia va a ser la máxima, va a ser la correcta, pero por momentos vas a ver que no, porque si no necesitas utilizar toda la velocidad, básicamente, vamos a ver aquí en CPU, si tú no necesitas usar toda la velocidad, básicamente, a ver si lo puedo ver acá, si, lo que pasa es que este monitor de tareas de Windows 7 es un poco básico, en las versiones más actuales se puede utilizar, se puede explicar un poquito más, mejor, pero bueno, ya le digo, esta frecuencia es dinámica, cuando están utilizados los 8 subprocesos, o sea, los 8 subprocesos están utilizando, la frecuencia máxima que va a alcanzar ese procesador va a ser 2.8, ¿bien? Y cuando se está utilizando 4, por ejemplo, 4 de los 8 subprocesos, por ejemplo, se están utilizando todos los núcleos o lo que sea, vamos a llegar más cerca de este 3.4, por ejemplo, eso particularmente yo no expliqué, tampoco escuché lo de Smart Cache y cosas por estilo. Básicamente lo que define que un procesador sea considerado, a día de hoy sea considerado, dentro de la gama media, o en este caso dentro de la gama de rendimiento de Intel, es el Smart Cache, básicamente. En este caso que tenga una Cache dinámica, que la Cache es compartida por todos los núcleos, ¿bien? Lo mismo que pasaría con las frecuencias. Si tú estás utilizando, por ejemplo, de estos 8 subprocesos, si estás utilizando solamente 4, ¿bien? Si estás usando solamente 4 núcleos, estos 8 megas se van a repartir entre esos 4 núcleos, acuerda de lo que vaya necesitando. No, la Cache no es, en este caso, la Cache L3 no es estática, no es fija. Cosa que sí, los procesadores como, por ejemplo, los Pentium o los Celeron, sí, la Cache es fija. No tiene esa marca chea, por lo tanto, el rendimiento se le suele ser un poquito peor por eso. Pero bueno, vamos a venir por este núcleos. Núcleos, ¿bien? De la segunda generación hasta la novena, perdón, hasta la séptima, ¿bien? La cosa que se pasa en la misma, la diferencia que no tiene en HyperTree, ¿bien? O sea, los 4 y 3 básicamente tienen dos núcleos reales y a través de una tecnología llamada HyperTree se duplican esa cantidad de hilos, esa cantidad de núcleos y se gobiernen en hilos. Los 4 y 5 no tienen HyperTree, los 4 y 5 solamente tienen núcleos físicos, ¿bien? Esto estamos hablando siempre a esta séptima generación. Les vamos a explicar un poquito, les podemos saber. En septiembre, supuestamente, a ver, esto es un rumor, no está confirmado todavía, pero supuestamente en décima generación los 4 y 5 van a empezar a traer HyperTree. Pero bueno, eso es un rumor, es una filtración, no sé si es cierta o no. ¿Qué pasó a la 4 y 3 de octava? Y ahora vamos ya con lo que es la gama más alta, o que hasta el momento la gama más alta de los sabores métricos son los 4 y 7. Los 4 y 7 son por sabores de 4 hilos también, 4 hilos físicos, pero que a diferencia de los i5 tienen HyperTree debilitado, por lo tanto son procesos de 4 núcleos y 8 hilos, ¿bien? 4 núcleos físicos y 8 hilos, ¿bien? Entonces, ¿por qué digo que esto se aplica solamente hasta la séptima generación? Porque a partir de la octava generación, los 4 y 3 pasaron a ser de 4 hilos, los 4 y 5 pasaron a tener HyperTree de 4 a 8, y los i7 tienen 6 y 12, ¿bien? Ahí, por ejemplo, la KD, ¿bien? En octava generación, los procesadores, los Core i3, tienen 4 núcleos físicos, ¿bien? En los Core i5 tienen 6 núcleos físicos, y los Core i7 tienen 6 núcleos 12 hilos, ¿bien? No, como yo dije ahí, particularmente, HyperTree, o sea, los Core i5 no tienen HyperTree. O creo que tienen 8 y 16, bueno, no recuerdo, no estoy muy al tanto de lo que son las generaciones aquí. 8 y 16 a día de hoy son los i9, pero los Core i7 son 6 y 12, 6 núcleos y 12 hilos. Actuales más actuales de Intel. No me interesan porque no estoy tan al tanto, pero bueno. Esto obviamente pasó, llegó un momento que te tenían que hacer eso, porque ya, ya, ya como que estaba un poco, ya, durante, ¿cuántos? Casi 10 años más o menos, más o menos casi, sí. Estamos hablando de detalles que yo en el momento no me fijé mucho en la información, estamos hablando de ver, esto es 2009. La séptima generación, o sea, la primera generación de Core i, son de primera, del año 2009, ¿bien? Y la séptima generación, si no recuerdo mal, son de 2017, o 2015. Vamos a ver acá. No. Eh, i7 es... séptima. Eh, procesadores Intel, eh, 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 eh. Vamos a ver acá un poquito, vamos a buscar esta información. 14 nanómetros. Vamos a ver. Vamos a ver. intel séptima vamos a buscar porque no estoy seguro de la fecha no estoy seguro de la fecha entonces 2016 2016 o sea que entre 2009 y 2016 son siete años nada más bien primera generación creo que 2011 una cosa así durante siete años 2000 o sea primera generación 2009 en el 2008 2009 de hecho no no como dije ahí la burrada que dije ahí que 2011 durante durante básicamente durante seis generaciones intel mantuvo una estructura fija de procesadores no se vean ni los núcleos ni la cantidad de hilos entonces qué es lo que cambia por lo cual un por ejemplo un profesor coli 5 de segunda generación tiene un rendimiento menor que un profesor coli 5 de séptima generación cuál es la diferencia si pudiéramos y que para ver si pusiamos un gol y 5 2400 a 3.3 y un profesor coli 7 un profesor coli 5 de séptima generación a 3.3 también por ejemplo porque el de séptima generación da mejor rendimiento que de segunda y ahí tenemos que explicar primero que nada procesos de fabricación ahí lo que incluiría sería el proceso de fabricación de los procesos de fabricación y la optimización del profesor entonces la segunda generación por ejemplo se fabricó en 45 nanómetros bien la primera generación se fabricó en 45 nanómetros bien la segunda generación se fabricó en 32 nanómetros la tercera generación se fabricó en 30 en 22 nanómetros la quinta generación ya se fabricó en 14 nanómetros y a día de hoy todavía seguimos en cuántos nanómetros de hecho nanómetros es una unidad muy muy pequeña muy muy pequeña y es el tamaño aunque no deje no se guían por esto vamos a buscar vamos a particularmente vamos a explicar vamos a buscar y 7 7700 7600 bien vamos a vamos a ir directamente a la referencia bien vamos a ir directamente a intel lo que nos diga intel no no crean en el que yo le digo sino que crean lo que dice intel básicamente lo que no dice intel es su propia en la palabra fabricante vamos a poner acá 5700 5.757 70 creo que era quinta generación y vamos a poner acá 4 47 70 acá 47 70 37 70 y 20 20 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 67 45 45 nanómetros vamos a cerrar está de acá este vamos a cerrar 50 vamos a cerrar hasta cerrar esto primero esto es primera generación segunda generación 32 nanómetros litem vamos a cerrar esta lumia de acá grave Tercera generación, 21 nanómetros. Cuarta generación, vamos a ver cuarta generación, ¿cuál tenemos acá? Cuarta generación, 22 nanómetros también, o sea, la misma nitrografía, solamente que se cambió de DDR3 a DDR4, eso yo no expliqué, ¿bien? O sea, en segunda, en este caso, vamos a ver, si estoy equivocado, no, en esta, en cuarta generación, todavía tenemos en DDR3, por lo tanto, el salto de generación alquivo entre tercera generación y cuarta generación no fue mucho tampoco, no hubo un gran salto tampoco, fue realmente dentro de menos, más o menos igual entre segunda y tercera que entre tercera y cuarta, estamos hablando de en torno a un 10%, 10 o 15%, más de eso no. Y vamos acá, ya veríamos, por ejemplo, lo que es quinta generación. Quinta generación, vamos a ver, por ejemplo, HQ, este es para, este es mobile, pero quinta generación tendría que ser en 14, supongo yo que es en 14 ya, lo que pasa que esto, no sé cuál es, EQ, esto es móvil también, bueno, 14 nanómetros, básicamente, esto es embebido, pero ya sería desktop, 14 nanómetros, sexta generación, 14 nanómetros, eso es sexta generación, séptima generación, 14 nanómetros, bien, y en este caso vamos a ver, vamos a ver al 8700K, que ya tendríamos que estar en 14 nanómetros todavía, también, creo que también es 14 nanómetros o 12 nanómetros, como mucho, no se bajó mucho tampoco, 14 nanómetros, bien, o sea que realmente no hubo un salto generacional muy alto, bien, en los últimos tiempos, se pasó de 45 a 32, a 22, y después de 22 a 14, y desde cuarta generación, o sea, perdón, desde quinta generación, hasta día de hoy todavía seguimos en 14 nanómetros, por lo tanto, los altos generacionales en los últimos tiempos, no ha sido tanto en la cantidad, o sea, como yo digo acá, que es con el proceso de fabricación, sino más que nada en frecuencias más altas, y mayor cantidad de hilos, eso es lo que ha sido por lo menos en los últimos años, de forma muy general, pero bueno, vamos a explicar. creo que en un centímetro, vamos a ver exactamente cuánto es un nanómetro, nanómetro, es un metro sobre uno, cien millones, o sea, es una parte de, estamos hablando de, es una unidad muy, muy, muy pequeña, estamos hablando de, un nanómetro es 10 a la menos 9 n, bien, entonces vamos a, tendríamos que, en un metro, entrarían, uno, 100 millones de nanómetros, bien, y si un, tenemos en cuenta que, bueno, vamos a correr los dos ceros, porque serían a centímetros, porque serían a centímetros, y otro 0 más, 3 a milímetros, bien, nos quedarían, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ceros, o sea, básicamente, un nanómetro es, la, millonésima parte de un milímetro, eso es, para que tengan la idea del tamaño que es, entran como, mil nanómetros, una cosa así, lo cual es muchísimo espacio, muy pequeña, muy, muy pequeña, y es el tamaño del transistor, bien, es una unidad, creo que está, creo que en un, centímetro, entran como, mil nanómetros, una cosa así, lo cual es muchísimo espacio, bien, y más también, perdón, en un milímetro, entran como, mil nanómetros, una cosa así, bien, entra un millón de nanómetros, entonces, o sea, y segunda generación, cuantísimo, tengan en cuenta que a día de hoy, un procesador tiene 45 mil, transistores, por ejemplo, y actualmente estamos en 14 nanómetros, se pasó de 45 a 14, entonces, pues poner, al checar tanto el espacio, puedes meter en la misma, en el mismo espacio, puedes meter muchos más, transistores, bien, esa es la diferencia, bien, pero eso no es la explicación, sí mismo, a ver, con ese proceso, cuando se fue refinando, como se va refinando el proceso de fabricación, lo que se hace es, que se mejora el IPC, básicamente las, eh, lo que sean, los cálculos por, eh, se mejora el IPC, que sería el, bueno, los cálculos por segundo, serían, no, el IPC son las instrucciones por ciclo, no por segundo, bien, es decir, un ciclo es una vuelta de, eh, una vuelta a reloj, básicamente iba a decir, pero bueno, sí, son ciclos, no son segundos, de hecho, en un segundo se pueden meter varios ciclos, eso va a depender también de la tecnología del procesador, pero no es por segundo, bien, son por ciclo, básicamente, entonces, eh, 3.3, pongamos lo mismo, por ejemplo, 2, un Koli 5 de segunda generación, 4 hilos físicos, a 3.3, bien, la memoria de hecho sería, la caché, lo extraño es que la caché sería la misma, por lo tanto la caché no cambiaría tampoco, y lo que cambia en sí mismo es, es que tienen, los de séptima generación tienen un IPC mayor, bien, pongámosle, recordémoslo, de, 45 kilómetros, o sea, de segunda generación se pasó a tercera generación, que estaba en el mismo socket, bien, el mismo socket, y, un Koli 5 de segunda generación, vendía un 15% más o menos, por debajo de un I5 de tercera generación, ¿por qué? porque se mejoraron los ciclos por segundo, eso es lo que nos haría, IPC es ciclos por segundo, básicamente, bien, un procesador a menor de, lo digo de nuevo mal, no son ciclos por segundo, son instrucciones por ciclo, o sea, con un IPC, con una fabricación, de menor tamaño, da más, un mejor rendimiento, una cuestión de optimización, básicamente, ¿no? se obtiene más ciclos por segundo, que generaciones anteriores, bien, entonces, por eso es, segunda generación, más o menos, un 15% rendimiento, 15-20%, bien, eso obviamente, eso no es escalable totalmente, no quiere decir que, de segunda generación, a séptima generación, haya un 100%, bien, porque, son cinco generaciones, entonces, cinco generaciones, a 20%, serían 100%, no, un I5 de séptima generación, no va a rendir un 100% más que un I5 de segunda, va a rendir solamente un 40% y un 40% y un 50%, bien, porque los saltos entre generaciones, en ese momento se van reduciendo, bien, en ese momento se van achicando, bien, entonces, porque obviamente, con la misma cantidad de núcleos, en ese momento, que la eficiencia, ya no puedes achicar más, y ser más eficiente, bien, y por eso es que se tuvo que cambiar, de, la cantidad de núcleos, y por eso es que, la octava generación, se agregaron más núcleos, más cantidad de núcleos, bien, esa sería básicamente la diferencia, la gran diferencia sería esa, que, al tener más ciclos por segundo, tienen un mejor rendimiento, por eso digo, un I5 de segunda generación, bien, tiene un rendimiento, quizás un 50% menos, quizás más o menos un 50% menos que una séptima, bien, detalle que, ya en este caso, por ejemplo, si quisamos con un I5 de octava generación, tenemos que comparar un I5 de segunda generación, tenemos que comparar un I3 de octava, bien, porque hay una misma cantidad de núcleos, y van a tener más o menos las mismas velocidades de reloj, bien, entonces, por eso es que a día de hoy, hay procesadores de tercera generación, por ejemplo, como el 37-70, o como el, o como el cuarta generación, como el 47-70, acá, de, que es un 47, bien, son procesadores de cuatro hilos, y, perdón, cuatro núcleos y ocho hilos físicos, que a día de hoy todavía están dando muy, cuatro núcleos físicos y ocho hilos lógicos, muy buen rendimiento, ¿por qué? porque tienen, tienen frecuencias altas, tienen muchos hilos, bien, y tienen, dentro de todo todavía, todavía tienen, tienen un I5 bastante bueno, estamos hablando de cuarta generación, contra la séptima, por lo tanto, entre cuarta generación y séptima generación, más o menos, habría una diferencia entre un, de en torno de los, 40%, de 40% de rendimiento, entonces, un 47-70K, con un Uber Clock, bien, un Uber Clock, bien agresivo, va a estar el mismo rendimiento, que por ejemplo, va a tener el mismo rendimiento exacto, que un Core i5 de séptima generación, bien, o que a día de hoy, un Core i3 de octava generación, bien, entonces, por, esto es una explicación, de por qué yo recomiendo, generaciones anteriores, bien, porque si bien soy consciente, que tienen menor rendimiento, todo siendo un rendimiento, bastante buena al día de hoy, todavía sigue siendo buena al día de hoy, de hecho, mi idea es, ahí tengo que hacer una aclaración, básicamente, y es que, a ver, creo que se entendió mal, o sea, se puede prestar mal, la interpretación, yo no recomiendo, que hagan Uber Clock, a los procesadores, bien, porque, el, hacer un Uber Clock, a un procesador, implica, un conocimiento, para hacer el Uber Clock, y además, implica, un riesgo también, entonces, yo no te recomiendo, a día de hoy, que tú compres un procesador, para hacer el Uber Clock, bien, a no ser que particularmente, lo consigas muy barato, y bueno, tú te quedas a arriesgar, yo lo que recomiendo, es que, por ejemplo, lo que yo, creo que no expliqué bien, en ese video, es que, por ejemplo, hay máquinas, como esta que yo tengo, que es un proceso, que es una máquina, de segunda generación, que valen muy baratas, muy baratas, esta máquina, vale 100 dólares, bien, y que, con 100 dólares, pues lograr un rendimiento, bastante decente, para lo que es, a día de hoy, quizás va a tener rendimiento similar, a un G4560, o a un G5400, por ejemplo, o un poco menos, bien, son, a ver, y con una buena tarjetita, de gráfica, se pueden usar, bastante bien, a día de hoy, se puede utilizar, bastante bien, para PCs, ensambles de gama baja, básicamente, las generaciones anteriores, sirven bastante, bien, pero en este caso, yo creo que, no tendría que haber dicho, de recomendarles, hacer overclock, eso particularmente, fue una burrada de mi parte, hacer overclock, porque ya le digo, hacer overclock, implica, un cierto conocimiento, un cierto desgaste, de los componentes, y además, en este caso, también implica que, también, lo que te podés ahorrar, lo que te podrías ahorrar, en comprar un procesador, de segunda generación, lo tendría que gastar, básicamente, en comprarte un disipador, que soporte overclock, porque no todo, o sea, al momento, hacer overclock, está subiendo, las frecuencias, pero además, también está subiendo, las temperaturas, entonces, está quitándole un poco, primero que nada, está quitando un poco de vida útil, al componente, pero además, también, está generando más calor, por lo tanto, vas a necesitar ese calor, bien, yo particularmente, a día de hoy, lo que recomiendo, es que quizás, que se compren máquinas, pre ensambladas ya, con componentes viejos, pero con cierta, con cierta garantía, por una cuestión, de precio, básicamente, bien, armar, a ver, lograr el mismo rendimiento, que tendríamos, por ejemplo, con esta máquina, que yo te digo, que vale 100 dólares, bien, poniendo una gráfica, como esta, por ejemplo, bien, una gráfica, como una 430, una 750, algo por estilo, bien, sería un ensamble, de gama baja, que lo podés conseguir, lo armar, porque 150 dólares, bien, y armar, el mismo ensamble, con un ensamble, con un rendimiento similar, con componentes actuales, bien, quizás estamos hablando, de 300 dólares, 350 dólares, hasta 400 dólares, bien, entonces, vale la pena, la tecnología vieja, si siempre y cuando, tú encuentres, un vendedor, que te venda, con cierta garantía, bien, como por ejemplo, esta máquina, yo tengo, la tiene un año de garantía, bien, y seguramente, va a durar más de un año, porque son, componentes nuevos, básicamente, y en este caso, el precio, por 150 dólares, 200 dólares, puedes armarte un ensamble, que con piezas nuevas, saldría 350 dólares, 400 dólares, en algún momento, para armarme una PC, con un, con un, y 3, 37, 70, para ser posible, se encontrar un 37, 70K, bien, para hacer un poco de overclock, pero si no, igualmente, un 37, 70K, o un 37, 70K, serían 4 hilos, y 8 núcleos físicos, perdón, 4 núcleos físicos, y 8 hilos, bien, entonces, yo con esa, con ese procesador, voy a tener un rendimiento, muy bueno, para tareas en general, para render de video, para, para cálculos, o sea, para usar navegador, para todo, para, o sea, para todo el uso, para lo que sea, para uso más profesional, y para uso general, me va a hacer el hecho de que tenga 8 núcleos, bien, y quizás, 8 hilos, no 8 núcleos, quizás, de los 8 núcleos, para jugar, yo solamente dice 4, 8 hilos, no 8 núcleos, o 6, bien, entonces, yo utilizaría este paso, utilizaría, seguiría utilizando, con un, por ejemplo, con un Callie 3, con un Callie 7, 3770, yo, por ejemplo, podría hacer un render, a través del procesador, porque yo sé que, los juegos, nunca me van a utilizar todo el procesador, para jugar. No es así tampoco, a ver, hay algunos, a día de hoy, ya hay algunos juegos, que pueden utilizar todos los núcleos, y en esta época, que estamos hablando, también, ya lo vi, en la época, ya estaba Plata Fight 1, ya había, incluso, ya estaban, algunos Assassin's Creed, que los, actualmente, o incluso, yo estaba, en aquel momento, yo estaba, ya había juegos como, no sé, el primer Lara Croft, o sea, el primer Tomb Raider, o el Tomb Raider, ya usó Tomb Raider, que sería el segundo, que ya tiraban, de más hilos, básicamente, en aquel momento, ya existía la API, como DirectX 12, o como Vulkan, bien, que tiran, son más eficientes, para tirar, de más cantidad de hilos, o sea, esa parte, es discutible también, bien, me van a dejar libre, una parte, por favor, y bueno, por acá lo voy a dejar, porque realmente, a ver, ya está terminando el video, pero bueno, no quería que se hiciera, demasiado largo, pero bueno, creo que se entendió, ¿no? Se entendió que, a ver, este video tiene, un año, yo pienso que, pasado un año, aprendí bastante, progresé bastante, en lo que es, a cuanto a mi conocimiento, de hardware, y creo que, no, a día de hoy, no cometería el mismo error, no diría las mismas tonterías, las mismas garrabasadas, que si en esta época, y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.